Muy buenas amigos, el día de hoy vamos a ver todo el contenido que podemos ganar hasta el día de hoy en la versión 4.4 Veremos todos los premios que son exclusivos porque solamente los puedes reclamar en esta parte del evento Y tienen límite, como por ejemplo tienes hasta el día 17 de febrero para poder conseguir este mueble exclusivo Este lo vas a poder obtener aquí en el evento web de las bestias danzantes Ya anteriormente hicimos un vídeo de este, te lo voy a dejar aquí en la etiqueta, es este vídeo que ves aquí en pantalla Me puse a buscar un poco unos planos de decoración para ver si de casualidad teníamos este mueble pero realmente no es así Tenemos el teatro del valle, el mirador del valle y la torre de vigilancia del valle Pero no tenemos la tienda del valle que solamente se consigue en este evento También aquí abajo en la descripción te dejaré un código que no es de protogemas pero si nos van a dar estos materiales Si de casualidad no lo tienes solamente ve al apartado de código de canje en el apartado de ajustes Te vas a cuenta y código de canje y copias y pegas aquí el código y es todo Por otro lado en esta misma tienda, en la posición en donde yo estoy, aquí en este apartado Podemos encontrar planos de cometas, vamos a entrar aquí a la tienda, queremos comprar algo Y todos estos serán exclusivos Hay un total de 4 cometas diferentes así que cómpralas todas También aquí en el evento de Wowa y Yueki podemos conseguir esta receta, el pato 8 tesoros También es exclusiva del mismo evento Mientras tanto en el jubilo bestial podemos conseguir estos planos de peluches de la danza Junto con un vestuario para danza, esto lo podemos encontrar directamente en el housing También cuentan como materiales exclusivos También en las misiones, en la segunda misión podemos conseguir una decoración especial de regalo Y esta es una cometa de Paimon Que mientras nosotros vayamos haciendo la misión vamos a ir viendo como se va a desglosar todo para que nos den esta cometa Si nos vamos a la fiebre del festival y vamos al apartado de hasta abajo Podemos encontrar dos muebles completamente exclusivos Que es la linterna fulgurante junto con esta estatua Más abajito podemos encontrar unos biombos exclusivos de este rito a la linterna Como no también hablando de regalos nos van a dar la skin completamente gratis de Shinkyu Por el momento es gratis así que te recomiendo que lo hagas de una vez No dejes pasar esta skin Un personaje de 4 estrellas completamente gratis también regalado Si no sabes cual es el que quieres escoger te voy a dejar un video También he hecho un video de eso Y bien, cuantas protogemas podemos llegar a ganar en este evento Primero en las misiones ganaremos 120 protogemas Solamente en estas 4 misiones Mientras tanto en el evento de Wawaiyuegi ganaremos 180 protogemas En el evento del júbilo ganaremos 300 protogemas 100 protogemas del caminante del celaje este mini evento 300 protogemas en la recompensa festiva Todo esto nos da un total de 1000 protogemas Solamente en el evento Pero quiero recalcar una cosa muy importante También nos van a dar 10 deseos Que ojo, hoy es el último día para conseguirlos todos Porque ya solamente quedan un total de 7 días como lo marca aquí Si no lo has hecho y todavía no comienzas Ya es hora de que comiences Todavía alcanzas a los 10 deseos Si te esperas a que falten 6 días Vas a tener problemas Y no vas a poder reclamar estos 5 deseos Por el momento son todas las recompensas que tenemos hasta el día de hoy Cuéntame, ¿qué te parece todo esto? Lo único que puedo llegar a decir yo es que hace que... En conclusión Muy bien, todo bonito, muchas protogemas Pero... ¿para cuándo el disco chino minijuego Genshin? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!